Bienvenidas a Mucho Texto. Yo soy Berta Gómez Santo Tomás y a mi lado está Sara Roqueta. Aquí empieza Mucho Texto, el podcast para explicar los libros con pocas palabras. Hola Berta, ¿cómo estás? Yo estoy en un modo ya de sedentarismo total. Me he convertido en la típica compañera de piso que detestas, que me siento en el sofá a ver una serie y lo voy a leer y me levanto solo para hacerme como un plato de pasta. Que siempre está un poco en casa, siempre la ves ahí, es como un mueble más de pronto. Me di cuenta que era esa persona, no lo sabía que era hasta que me miraron desde fuera y me dijeron eres esa persona y sí, lo estaba siendo, pero porque hace muchísimo calor. Entonces mi mood vital ahora mismo. Digamos que no subo stories en la playa porque sigo en la ciudad, pero cada vez que salgo de Barcelona me puedes impulso a exponer en redes algo verdaderamente emocionante, algo como un viajazo, un vermouth al sol que tiene que ver mucho con estos tiempos veranigos que vivimos, el tipo de cosas excitantes que tienen que ver con la vida real, con la vida de exteriores. Pero no siempre lo hago porque a menudo me paraliza un poquito la idea, como creo que pasa a muchas personas, de saber que hay otros que te están mirando y que sabes que si subes ese story sabrán en qué momento estás y qué estabas haciendo. Bueno, pero esa es la idea, que te ven, que estás en un lugar excelente que es en la playa pero yo hablo de ese conflicto de quiero, pero no lo sé si es hacerlo o no, por saber que otros te están mirando. Porque tiene que ver un poco con el tema que vamos a hablar hoy, lo aplicaremos a la literatura, pero vamos a empezar por la tendencia, que es la tendencia que muchos habéis visto, a no exponerse. Es algo que pasa sobre todo en la gente más joven, en la generación Z, quienes incluso no se hacen selfies, se hacen fotos con la cámara frontal. Yo no sé si tú te haces fotos con la cámara frontal. No, yo es que no soy, yo soy milenial, pero igual te haces fotos con la cámara frontal, no lo sé. Pues la gente tal, pues se hace fotos con la cámara frontal, no sabes cómo vas a salir, tú te lanzas la foto, saldrás bien, saldrás mal, adelante. Es que me preguntas esto, es que no sabía ni que era una tendencia, de verdad, o sea, hacerle fotos, claro, poniendo ahí el móvil, vale. Claro, en vez de así, pues le das la vuelta. Y es un poco, vale, para jugar más con la idea de una cámara... Claro, una cámara externa para no verte cómo sales directamente, porque con el selfie te estás viendo. Y es una generación, la Z, sobre todo, y los más nativos que no quieren verse. Gracias por esta explicación para boomers, ya estamos ahí. Pero sí que es una cosa, ¿no? De que te das cuenta desde hace tiempo, que se habla en muchísimos podcasts y también en artículos, de que es una tendencia el hecho de que la Gen Z, pues su feed lo tiene limpio. Tiene cinco fotos en las que ellos han decidido, o ellas, subir esa foto. Pero no es esta cosa milenial de te cuento mi viaje a las Maldivas o solo te pongo mi foto del vermut con tal, ¿no? Ellos prefieren tener el feed limpio. Incluso en TikTok hay vídeos en los que juegan a saber si eres Z o milenial por cómo te expones en redes o por cosas que llevas, ¿no? Y me hace mucha gracia esta idea de cómo cada uno vive la saturación digital de una manera, ¿no? Es una generación joven que está cansada de alguna manera de todo esto digital. Nosotros venimos ya aprendidos de Twenty, ellos no. El colmo ahora, esto no sé si lo sabías, pero al parecer lo sé de propia mano porque me lo han dicho algunas amigas y lo he visto en Twitter en un hilo. Las adolescentes y los adolescentes tienen dos cuentas en Instagram. Una que es la pública con la que interactúan, como podemos interactuar tú y yo. Y luego tienen otra privada en la que solo aceptan a quince amigos, como unos stories, pero de cuenta aparte. Y esto es para que entre todas compartamos el cambio generacional que ha habido aquí, ¿no? Con el uso de las redes y el exponerse. Claro, yo creo que además rompe un poco con esta idea, ¿no? De que los jóvenes están sobreexpuestos con este miedo también a los móviles, que bueno, tiene cierto sentido ese acceso a Internet. ¿A qué edad se les puede dar un móvil o no? No nos vamos a meter ahí para nada. No es venir a hablar de libros, aunque no lo creáis, llegaremos. Niños, niñas, niñas. Paciencia. Móviles para todos, por mi parte. Pero yo creo que esta forma de autorregularse para mí es como, completamente, me quedo con los ojos abiertos a todo lo que me estabas diciendo. Primero, me sorprende un montón. Y, bueno, ya lo he ido viendo, ¿no? Hablabas del feed limpio. Es que la gran mayoría no tienen ni esas cinco fotos. O son fotos trash, que se me ha olvidado decirlo. Cuánta más mierda, mejor. Sí, sí. O que te metes esto. Solamente suben stories, muy de vez en cuando. Sí, sí. No etiquetan a la gente. Es decir, hay como muy poca exposición. O sea, que todo ese miedo, que es mucho más boomer y ya también millennial, ¿a qué? No, no. A que todo está en Internet. Pues realmente ellos se han autorregulado. Yo, lo has dicho, lo has citado en algún momento, ¿no? Pero la cantidad abrumadora y absurda de fotos que subíamos a 20. Es decir, bueno, y tú hablabas de un viaje a Tailandia o a no sé dónde. No, no, no. Yo es que me iba a la esquina del colegio, del instituto, te hacías 800 fotos haciendo Dios sabe qué y las subías todas a un álbum. No había visto. Es decir, esta idea como de álbumes, que también después se traslada a Facebook, en la que pones un texto larguísimo, que no interesa a nadie, con un montón de fotos del mismo día, de las mismas personas, todo el mundo etiquetado, todo el mundo comentando. Y a veces habían fotos repetidas. Sí, sí, sí. O sea, que cambiaba una mueca. Y entonces, claro, claro. Y entonces ahí, yo esto ahora mismo, pensarlo, es completamente abrumador. O sea, estábamos completamente expuestas. Todo estaba en Internet. O sea, no lo pensabas, obviamente, pero no tenías para nada esa conciencia de que en un futuro, esa identidad online que tú estabas dejando todo ese rastro ahí, te iba un poco a perseguir todo el rato. Sí, sí. Yo creo que ya digo, ahora hay mucha más conciencia del futuro porque esas cosas, ya digo, pues tú un día puedes estar con tu amiga, no sé quién, diciendo no sé qué tontería, pero no tienes por qué escribirlo y dejarlo ahí en abierto para siempre. Yo creo que el gran ejemplo de esto es Pedro Sánchez y sus tweets que la gente saca una y otra vez. Es decir, él, obviamente, si pudiera, borraría toda esta memoria que dejó en Internet, todos esos tweets de cualquier cosa, ¿no? Es decir, él traslada sus pensamientos de ese día, me voy a cenar a esta pizzería, me voy a hacer no sé qué, o estoy viendo por la tele el baloncesto. Tiene cosas que son claramente de, bueno, ahora mismo es impensable esto en las redes sociales. Él ya no puede borrarlo, ya le gustaría, o porque siempre hay pantallazos, siempre hay de todo, ¿no? Pero yo creo que es, bueno, es el presidente del gobierno, pero es un gran ejemplo de cómo se usaban las redes hace no tanto tiempo, que era una sobreexposición total y absoluta de toda nuestra intimidad. Bueno, porque yo creo que, da igual, Internet era una cosa como que iba a desaparecer o no, no era nada, era como muy poroso ese espacio. Yo creo que no lo contemplábamos como algo tan que nos iba a marcar tanto a nivel de nuestra propia identidad. Esto se acabó y han sido la gente más joven la que nos lo ha enseñado y la que ya venía aprendida de su casa. Sí, sí. Y luego ya no solo gente joven en su día a día, nosotros vamos a hablar hoy de escritoras y escritores, pero sobre todo de escritoras, con ese tema. Vamos a irnos un poco ya al mundo de los libros, vamos a bajar toda esta información de la exposición al mundo de la literatura, donde desde hace años se observa cierta tendencia o cierto rechazo por parte de numerosas autoras a exponerse, a no exponerse en redes sociales, ¿no? A dejar un poquito de lado su vida. Y, bueno, ellas, lo digo en femenino y creo que lo vamos a estar reivindicando y casi siempre suelen ser mujeres, luego veremos por qué. No creen que necesiten mostrar su vida privada para conseguir ese ansiado éxito literario que no debe siempre ir ligado con su vida, ¿no? Son mucho más inteligentes que todo eso, yo creo. Saben que en ocasiones los comentarios de barra de bar de Twitter pueden interrumpir en tu proceso creativo de alguna manera. Yo quiero poner hoy sobre la mesa que escribir es un trabajo que requiere tiempo, es algo físico, muchas veces no puede tuitearse así como así por mucho que se alarguen los tuits ahora en espacio y tiempo. Escribir es respiración y es un poquito de locura también en el buen sentido. Es dejar que las cosas se desordenen y buscarles luego una misma a su propio sentido en un sistemático caos, que es algo que reivindica mucho Elena Ferrante. Como diría y dice la autora Olivia Sutgyek en Expuesta, un ensayo sobre la epidemia de la ansiedad, publicado en 2019 por Alfa de Cai, que lo tenemos hoy por aquí, escribir es una manera de trabajar que por lo general es sumamente privada e introspectiva. El material, sea cual sea el tema, es por naturaleza personal. La autora defiende ese material y asimismo del mundo real, en ocasiones durante años, protegiéndose contra la filtración, contaminación, exposición. Esto es algo que la escritora también, Zyge Smith, es una de las que cree también que la exposición en línea tendría un impacto bastante perjudicial en su obra. De hecho, ella una vez dijo que evitar Twitter e Instagram lo hace porque también la protege de su derecho a equivocarse, que de otro modo quedaría inhibido por la reacción en tiempo real. Es como me guardo mi espacio a que no me juzgues por qué he hecho esto, ¿no? Sí. A mí, bueno, me viene siempre cuando se habla un poco de este tema, Carmen Laforet a la cabeza, porque bueno, ella es verdad que vive en un tiempo en el que no hay redes sociales, pero ya viene un poco diciendo esto en la misma línea, en el mismo discurso. Hay un libro que recoge su correspondencia con Emilio Sanz de Soto, que está publicada en Renacimiento. Él era un gran amigo suyo, un crítico muy importante de la época. Y aquí repite, una y otra vez, Carmen Laforet, que el éxito que ella vivió con nada, esa gran novela que también le hizo ganar muchos premios literarios, le resultó completamente paralizante y asfixiante para continuar escribiendo. Se refiere a esa fama como una auténtica pesadilla, dice en varias entrevistas. Y aquí, en una de esas cartas que, ya digo, reflejan muy bien ese miedo y lo que la exposición para ella fue súper negativa, escribe, me avergüenza ser escritora. Comprendo que una escritora mediana, que soy, ni mala ni buena. Esto no me importa mucho. Yo doy de mí todo lo que puedo, pero ser juzgada por tantos seres mediocres, insolentes, peores escritores que yo, con desparpajo enorme y con profundo desprecio, es algo verdaderamente irritante. Esto, ya digo, todo esto que dices... Parece que nos está hablando hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, es un poco como todo esto sale después, ya digo, de publicar nada. Obviamente tiene también toda la parte de repercusión que ya no la va en la novela y que se meten con ella por cosas, por temas personales y que ella odia y que ella... Bueno, nunca vuelve a escribir un libro tan importante como fue este, ¿no? O sea, sí que fue... Se sintió muy desbordada por esas expectativas que produjo y por toda la crítica. Por irnos a otra escritora contemporánea, que este es un poco el gran ejemplo de la escritora que no quiere mostrarse, no quiere estar en redes, es Sally Rooney. Es, yo creo, la persona también a la que más veces han llamado voz de una generación, de la generación millenial. También es un poco el punto de referencia de todos los blurbs, siempre que hay una escritora joven que escribe temas de amor contemporáneo, entonces son como Sally Rooney. Ella, por supuesto, y que además lo reivindica, ¿no? No tiene Twitter, no tiene Instagram, no tiene TikTok, al menos que sepamos, que luego esta es otra, no sabemos de forma pasiva... Es que no sabemos Sally Rooney dónde está y qué está haciendo. Efectivamente. Pero bueno, ella sí que tiene mucho cuidado, que esto lo dicen muchas entrevistas, de preservar su vida personal al margen de su fama literaria. Ella afirma en una entrevista del The Guardian que la fama es un infierno y contaba también Noelia Ramírez a raíz de esta entrevista, que es un título en un texto de SEMODA que se titula El síndrome de Sally Rooney o cuando estar expuesta se vuelve inaguantable, que Rooney se ha convertido prácticamente en un estilo de vida y todo esto contra su voluntad. Es verdad que aquí también se la puede acusar un poco de ser hipócrita o contradictoria, porque sí que cada vez que sale una última novela suya, bueno, con la última Dónde estás, mundo bello, fue una locura. Tenía un pop-up, tenía un carrito de café en Nueva York, tenía un montón de merchandising, incluido un gorrito para la playa, por ejemplo. Claro. Es algo que ella no puede controlar también, que escapa un poco, ¿no? Bueno, yo aquí creo que ella dice que sí. Quiero decir, sí que a lo mejor podría... O sea, todas esas propuestas a lo mejor las tiene que valorar, pero sí que podría decir que no... Sí, yo por eso digo que ella se mueve en terreno pantanos en este sentido. Entiendo que lo que ella busca al final es esto, que no se metan en su vida privada. Haced toda la promo que queráis de mi novela, pero después yo quiero controlar mi vida privada y no quiero todo el rato ser identificada con mis novelas, no quiero contar nada de mí. Mi literatura hable por mí, ¿no? Esta frase, porque ella dice que ser Sally Rooney en esa misma entrevista del Guardian es soportar invasiones bastante serias de su privacidad por parte de los medios de comunicación de fanáticos y de personas motivadas por el odio obsesivo. Claro, porque está... Tiene una postura clara. Las críticas positivas y también las negativas, ¿no? Las dos cosas le parece que le agobian mucho. Su forma de reaccionar, yo creo, a esto, no sé si ella estaría de acuerdo, quizá no, quizá para nada, porque, bueno, en fin, Sally Rooney, yo creo que es crear un personaje, o al menos una de las cosas que ha hecho en Dónde está el mundo bello, su última novela, en la que una de las dos protagonistas es una escritora que consiguió la fama sin desearlo. Se especuló, ya digo mucho, con que se estaba representando a sí misma, ella lo niega tajantemente, pero sí está claro que obviamente utiliza a este personaje para poner un poco sobre la mesa lo que ocurre o con que se ha transformado el éxito en el siglo XXI, todas esas implicaciones que tiene. En la novela Alice, que incluso llega a ingresar en un centro psiquiátrico, esta escritora, como consecuencia de un ataque nervioso por esa exposición desmedida, le envía un mail a Eileen, que es la otra protagonista del libro, y le escribe. Todos los días me pregunto por qué mi vida ha terminado yendo de esta manera. No me puedo creer que tenga que soportar estas cosas, que se escriban artículos sobre mí, ver fotografías mías en internet, leer comentarios sobre mí misma. Dicho así, pienso, eso es todo y qué más da, pero la verdad es que aunque no sea nada me tiene amargada y no quiero vivir esta clase de vida. Ya digo, estás un poco el personaje hablando, yo creo, por Rooney, por las entrevistas que ya ha dado, y enlaza muy bien, lo que decías tú, es muy contemporánea también la crítica de Laforet, es decir, sí que están un poco como muy vinculadas, no hablan de lo problemático de esa exposición. Por trasladarlo a nuestro territorio y a la actualidad, yo le he preguntado a Beatriz Serrano, autora del descontento, que es su novela debut, publicada en 2023, temas de hoy, y ofrece una mirada acida sobre el mundo laboral actual. En este libro, que ha funcionado súper bien, ha tenido mucha exposición, ha tenido mucha repercusión en medios y con todo lo positivo que eso ha generado, pero le he preguntado justo por cómo ha ido esa promoción este último año. Bueno, creo que mi experiencia con la promoción del descontento podría resumirse en dos palabras. Por un lado, hermosa, sobre todo toda la parte en la que estás en contacto con los lectores, desde los primeros lectores que vienen así muy vírgenes sin hacerse una idea de lo que has escrito, hasta cuando terminé la promoción en la feria del libro, que ya venía gente con el libro subrayado. Eso es una cosa preciosa, la verdad. Y luego, por otro lado, pues tremendamente agotadora. O sea, yo creo que aquí hay un tema que es más genérico, que no solo afecta a los escritores, sino a cualquier persona que pueda estar dentro de los mundos creativos, por así decirlo. Y es que en líneas generales, o sea, la promoción, la publicidad, el marketing, el autobombo constante en redes sociales, que yo ya no podía ver mi foto promocional una vez más, pues todas estas cosas son enemigas de la propia creatividad, ¿no? O sea, por una razón súper sencilla, que es que cuando tú estás constantemente hablando de tu novela anterior, no tienes tiempo mental ni material para ponerte con tu nueva novela, ¿no? Es como algo que no puedes soltar. Yo creo que en mi caso, viéndolo ahora con algo de perspectiva, llegó un momento de la promoción en la que estaba completamente disociada y acudí a las entrevistas a dar las mismas respuestas que había dado antes y que casi me había aprendido como un papagayo, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que me di cuenta que no tenía nada más que decir sobre mi propio libro, porque ya lo había dicho todo en realidad. En ese momento, que fue después del último empujón con la feria del libro, pues yo le pedí a mi editorial parar y la verdad es que lo entendieron perfectamente, todo se ha dicho. Después creo que está el tema de la sobreexposición y de cómo esto puede contaminar tu propio trabajo. Es decir, antes las críticas estaban más limitadas, ¿no? Ahora hay muchísimas opiniones por redes sociales o en Goodreads o en Amazon. Entonces, ¿hasta qué punto lees las críticas que te hacen, ya sean buenas y malas? ¿Y cómo esto puede hacer que dejes de explorar ciertos caminos por miedo a decepcionar a esa masa de gente anónima que te está dando una respuesta, ya sea positiva o negativa, que puede afectar o no el camino que tomes después? Entonces, yo en mi caso he decidido limitar mucho, bueno, prácticamente no leer ninguna de... O sea, ni Goodreads, ni Amazon, ni nada por el estilo, porque me parece que al final lo que hace es generar muchísimo ruido, ¿no? Bueno, yo creo que Beatriz trae de nuevo esta idea de la necesidad de que el proceso creativo se quede en casa y que tú accedes de una manera filtrada a esas redes sociales para que no irrumpa, incluso no caer en la autocensura y la parálisis creativa. Este es uno de los motivos por lo que hay muchas escritoras y escritores que deciden mantenerse al margen de las redes sociales como una manera de salvaguardar su libertad creadora, ¿no? El caso más extremo, que creo que se ha mencionado muchísimas veces, pero creo que es como el epicentro a través del cual surgen y resurgen esas tendencias, sería la escritora italiana Elena Ferrante. Todos conocen sus libros, pero nadie sabe quién está detrás de ese nombre. Esa es una poca tértico, ¿eh? Me encanta. También ha quedado como, todos saben quién es, pero... Bueno, como frase de principio de película, todos saben su nombre. Nos ha quedado muy romántico, pero es la realidad. Llegando a prometer ella incluso que no volvería a escribir si se desvelaba su identidad, ¿no? Porque en muchas ocasiones se la ha intentado desenmascarar y es algo que tensa la cuerda un poco. Como muchas otras escritoras que hoy mencionaremos aquí, Ferrante sintió la necesidad de usar, digamos, una máscara para protegerse a sí misma y como parte integral de su oficio que venimos diciendo. Esto afecta al texto, como dice Olivia Sutgyik, en expuesta, de una manera que ella no... Está todavía probando y está comprobando que no sabe, ¿no? Está explorando esa idea. Es decir, la máscara no es simplemente para que ella se esconda detrás, sino para crear la obra que, digamos, presenta al mundo y cuidarla. Muchos lectores, varones y también mujeres, consideran que su máscara es como una especie de engaño. Que me dices, bueno, ahora encima es un engaño. A ver, aclaremos, ¿no? Sí, porque la gente solo quiere salseo. O sea, solo quieren saber más de la escritora. Si lo haces bien, si no también, aclarense. Y ahí es donde hay que parar. Sí, sí, sí. Puedes llevar el gorrito a salir Rooney, pero no hace falta que te metas tanto en su vida, ¿no? Por diferenciar un poco estas dos cosas. Sí, creo que es justo, exacto. Y luego, pues esto, la ironía definitiva de Ferrante, que al escribir con un seudónimo, pues es la sospecha de que sea un hombre, o incluso ironiza Olivia Sutgyik, de un comité de varios hombres. Bueno, sí, Carmen Mola, y lo voy a dejar ahí tirado este nombre. No quería decirlo, lo dijimos, salió. También será acusado de usar su ausencia como una estrategia de marketing. Yo creo que no está esta intención, pero bueno, que luego haya servido al mercado como una estrategia de marketing, pues ok. Pero no sabemos si esa es su intención. Como dice Olivia Sutgyik, la subjetividad femenina necesita algo más que dos millones de ejemplares vendidos en el mundo para ser aceptada. Requiere un rostro, un cuerpo, el verdadero significado de una caza de brujas, detalles que giren el telescopio sobre la autora y hagan más fácil desdeñarla, ¿no? Poder acusarla directamente. Claro, yo creo que en este sentido, algo que me contaba también Beatriz Serrano y que ocurre muchísimo, nosotras mismas hablamos de ello en el capítulo dedicado a la literatura queer, el GTBIQ+, que al final uno de los problemas principales que enfrentan las autoras es que se las identifica constantemente con sus personajes, ¿no? Es como, bueno, quiero que me cuentes más de tu vida porque lo que quiero es saber más... Perdón, quiero que me cuentes del personaje porque quiero saber más de tu vida, ¿no? Y un poco a cómo esto no ocurre también con los hombres. Yo reconozco que hay veces que me he llegado a sentir incómoda en entrevistas porque me he dado cuenta que la persona que tengo delante me trata como si fuese mi propia protagonista. Y esto me ha llevado a recibir preguntas que me han resultado bastante incómodas. O sea, como por ejemplo, si odio mi propio trabajo, si lloro en el baño de la oficina o incluso me llegaron a preguntar si consumo drogas porque mi protagonista consume drogas. Que es un poco... Bueno, es que tampoco te lo voy a decir. O sea, podemos volver a la protagonista, ¿no? O sea, no sé, me parece como muy desconcertante cuando eso sucede. O sea, no sé, yo me puedo pensar y creo que a un autor que ha escrito una novela sobre un hombre infiel pues no van a preguntarle si le ha puesto los cuernos a su señora, ¿no? Entonces, de repente te ves en una situación de la que no tienes muy claro cómo salir. Y creo que esa ha sido la parte que me ha resultado más agotadora. O sea, cuando me he dado cuenta que en lugar de hablar así en mayúsculas sobre grandes temas, ¿no? A veces a las autoras nos hacen hablar de temas chiquititos y muy personales, ¿no? Como por ejemplo cuántos orfidales consumimos en nuestro día. Todos los ejemplos que he puesto son reales. Por dejarlo claro, ella lo afirma, son reales, ¿no? Vamos a tirar más de aquí, pero bueno, ojalá venga un día Beatriz Serrano y nos lo cuente todo. Ay, sí, sí. Y nos lo cuente todo. He disfrutado mucho de este audio a pesar de la denuncia que tiene en sí mismo, ¿no? Muchas gracias también. Y esto de Beatriz Serrano nos hacía pensar un poco en algo que ya mencionaba la periodista Noelia Ramírez en este artículo que tú decías, en este reportaje. Y es ese miedo de muchas autoras al momento de entrevistas, pero yo creo que más al momento titulares, ¿vale? Como escribía Noelia, ella se preguntaba, ¿se debe pasar por el titular jugoso y polarizante que se convierta de forma aislada en la polémica del día para así ser encasillada ideológicamente en las guerras de Twitter? Que es como rizar el rizo. Esto obliga a las escritoras, yo creo también, a seleccionar muy bien hoy en día los medios con los que dan las entrevistas. Es decir, sí, hay muchos medios, hay muchos creadores de contenidos, pero bueno, voy a saber un poco en qué lugar me meto, ¿no? Este es un muy buen lugar, ¿eh? Para que tenga más gente. Claro, claro. Muchos textos tratan. Quien mide aquí pasa el filtro, ¿no? Nos preguntaremos si consumís drogas. Pero bueno, sí, al final es medir un poco las interacciones que hacen en línea y por eso, ¿no? Porque no saben cómo se pueden llegar a tergiversar hasta el punto de desconocer esto que lees, ¿no? Que dices, ese titular, esto lo he dicho yo, ¿no? Es decir, las autoras no solo dan menos entrevistas, sino que se trata de atinar con los medios o revistas con los que puedan sentirse un poquito más cómodas y luego, pues esto, quizás sobre todo hay autoras que viven ese tema de la exposición y las presentaciones como un proceso todavía más sensible como cuando contaba Beatriz se vive pues en primera persona, ¿no? Ahí ya son otros los que te exponen literalmente presuponiendo que a ti también te has sucedido todas esas cosas El problema es un poco el mismo de siempre Las mujeres son leídas a veces como una metonimia básicamente de sí mismas mientras que en la cultura pues los hombres algo más universal, ¿no? Al respecto de todo esto la escritora Alba Muñoz nos ha mandado un audio también para contarnos cómo ha vivido ella esa necesaria promoción de su debut literario de la mano de Alfaguara la novela Polilla que se ha publicado este año donde se mezcla lo autobiográfico una vez más con el reportaje periodístico Durante la promoción del libro me he preguntado muchas veces si yo querría si yo pues estaría cómoda o si incluso llegaría a sobrevivir un éxito total, ¿no? Imagínate, pues un bestseller o así y yo creo que no no quiero algo así la verdad y curiosamente Polilla que es una novela de no ficción en la que todo lo que cuento es real eso no ese tipo de exposición digamos literaria no me causa ningún tipo de incomodidad, ¿no? y es algo por lo que me suelen preguntar mucho en las entrevistas y en cambio pues todo lo que tiene que ver con la aprobación con el marketing pues sí que me incomoda, ¿no? Yo entiendo que hay una parte pues que es necesaria que forma parte de la industria y que tienes que como autora pues poner el cuerpo poner tu cara en algunos saraos en algunos lugares ante algunos medios de comunicación pero sí que creo que es momento de empezar a pensar en la dimensión de todo esto, ¿no? Sobre todo cómo el éxito de una autora puede acabar digamos comiéndosela y bueno y quemándola, ¿no? y actuando completamente en su contra y en contra de todos los lectores y lectoras que estamos esperando sus siguientes obras De hecho, justo esto que ya nos anticipa Laura Muñoz es lo que le pasó a la escritora británica Olivia Sutgy como cuenta en Expuesta ella misma sufrió esa especie de parálisis y ansiedad después del debut de su primera novela Una vida que no es mía publica en Destino en 2019 obra que obtuvo una gran acogida por parte de la crítica y los lectores aclamada como digamos la primera novela de Instagram todo esto pues tuvo sus consecuencias sabemos ya un poco por dónde va la autora dice en este libro cuando llega el momento de la publicación y entre exclamaciones la promoción del trabajo este mostrarse al descubierto sobre todo para una novelista que debuta es un retorno de Saturno que podría ser repentino y doloroso incluso para alguien bastante extrovertido en su vida no literaria en línea con lo que estaba diciendo Alba ¿no? Lo que Olivia hace ante esta situación lo podéis descubrir en este libro de Alfa de Cai pero ya os puedo anticipar que una de las cosas que él animó a seguir escribiendo y a seguir cogiendo un poco de aliento por las mañanas fue una cosa que aparece durante todo el libro que son esas escritoras talismán que yo creo que todas tenemos como el Imperio Romano que solemos mencionar ¿no? Pues sus escritoras talismán que son algunas como Elena Ferrante o Clarice Lispector una de ellas es Elena Ferrante que justo Elena Ferrante lo que es partidaria es de la que la obra se defienda por sí sola que camine por sí sola Sí, lo que decía un poco esto de que yo quiero que hable por mi literatura que bueno también claro tienes que tener estos libros para que la literatura hable por ti tienen que leerlos también Exacto pero no como intentar llenar el libro de explicaciones Ferrante defiende que no hay ninguna necesidad de venderlo dice Ferrante escribí mi libro para liberarme de él no para ser su prisionera alguien que piensa la literatura de una manera similar es Otesa Monsfe que hoy la traemos también la novelista estadounidense dio algunas declaraciones tras una entrevista para la revista Lengua que le hizo Sabina Urraca es una entrevista muy divertida y Otesa dijo me parece normal que si alguien lee un libro y le parece interesante piense que el escritor de ese libro puede decir algo interesante acerca del libro de la escritura yo personalmente como lectora nunca quiero saber nada del autor no quiero ver ni una foto suya quiero apreciar el libro por su valor como entidad en sí misma recoge un poquito esto yo estoy completamente de acuerdo con Otesa con todas las voces que hemos escuchado y también queda un poco el ojalá fuera así porque al final aquí somos además bastante fanáticas de su literatura es decir todo esto no es contra Otesa pero hay que decirlo que los libros abren por sí solos en un mercado tan saturado como el actual es muy complicado y por tanto me hemos invitado también hoy a hablar un poco a esas otras personas que también forman parte del proceso literario que siempre pensamos en las autoras pero claro para que exista un libro cabe preguntarse de dónde viene y cabe un poco mencionar también ya digo a esas otras personas que son las que insisten mucho en la promoción entonces nos van a explicar un poco también esa necesidad de posicionamiento esto es lo que cuenta por ejemplo Sandra Beltrán ella es editora de temas de hoy es decir es la editora de Beatriz y ella contrapone muy bien ese cansancio lo entiende pero también nos hablará ahora de las ventajas un poco que puede tener una muy buena promoción hola Berta hola Sara pues a ver la verdad es que es un asunto un poco delicado más allá de poner en valor y tener siempre presente la parte más romántica de este oficio que es a grandes rasgos promover la cultura entre muchas otras cosas las editoriales tenemos que sobrevivir en un mercado que es muy competitivo que no son solo los libros en sí sino que competimos directamente pues con otros formatos con la música el cine las plataformas las redes sociales etcétera dicho esto desde nuestro lado o al menos en mi experiencia siempre nos sentamos a hablar con total sinceridad con las autoras sobre las expectativas de la promoción porque a ellas también les interesa que su libro se venda y tristemente pues cierta visibilidad es importante para ello no obstante lógicamente no todo vale tiene que haber una negociación constante para encontrar el límite y no erosionar la relación entre autoras y editoras que es una relación muy personal muy íntima y súper importante creo que por otro lado pues para conseguir un cambio con respecto a estas dinámicas de exposición la sociedad en general y las editoriales en particular tenemos que abogar por una cultura menos personalista especialmente la literatura hecha por mujeres que parece que siempre se les exija que hablen de ellas mismas y de su vida a la hora de promocionar su obra y no olvidar de poner el foco en las historias además creo sinceramente que reivindicar cierto misterio o distancia de las autoras pues puede generar mayor interés por el libro creo que es algo que los lectores saben apreciar y que como las relaciones románticas o las relaciones de amistad pues un poquito de misterio siempre es sano y en este caso aplicar esta fórmula entre autoras y lectores puede ser positivo es cierto que se conoce gente muy interesante de gira y que el contacto con los lectores es precioso y es súper enriquecedor pero es un trabajo de fortaleza mental que les exigimos a las autoras y que sólo se puede sostener un tiempo determinado y desde las editoriales pues tenemos que encontrar vías paralelas que no excluyentes de promocionar los libros para el beneficio de todas bueno y para entender también un poquito más acerca del contexto editorial y de cómo de importante puede ser la promoción de libros hemos querido contar con una gente literaria con Julia Garrigós agente en The Foreign Office y parte de la Junta de ADAL la Asociación de Agencias desde mi perspectiva desde mi perspectiva como agente la promoción es súper necesaria el sector editorial está en constante crecimiento especialmente desde 2020 la pandemia y fenómenos como book talk han llevado a muchísimas personas a redescubrir la lectura y por darte algunos datos sólo en 2023 se publicaron alrededor de 30.000 novedades editoriales que se suman al fondo editorial los libros que ya estaban publicados en este contexto se vuelve indispensable la promoción para diferenciarse del resto de libros que salen al día las editoriales suelen tener sus departamentos de marketing pero las campañas llegan hasta cierto punto entonces presentaciones viajes promocionales entrevistas para medios vídeos para redes depende del perfil y del libro habrá más fascinación por conocer más sobre el mundo que ha creado la escritora cuáles son aquellas escritoras que más han marcado su estilo o los estudios a partir de los cuales escriben o divulgan cuanto más hables del libro y desde perspectivas más diferentes que un anuncio en Instagram a más lectoras llegarán y más libros se venderán luego hay perfiles que han conseguido llegar a muchísimas lectoras desde el anonimato pero son minoritarios y porque crean una fascinación bueno en el público pero por una Sally Rooney o una Elena Ferrante que existe hay muchísimos libros también escritos por escritoras brillantes que mueren sin tener unas ventas mínimas porque no se les ha acompañado con promoción no significa que sea la única razón el no haber promocionado el libro las tendencias el catálogo donde se han publicado y otros muchos factores afectan a que un libro funcione pero sí que vemos que si una autora participa ayuda mucho a que el libro viva durante más tiempo o llegue a más lectoras recuperando un poquito la idea que planteaba la escritora Elena Ferrante de que sea la obra la que camine sola sin necesidad de que el autor o la autora lo vaya explicando públicamente es muy interesante abrir otro debate y es que pasa entonces cuando ocurre el caso contrario cuando una escritora sí disfruta de la fama o al menos no le importa tener un sequito de fans sino que incluso hasta los usa en su propia literatura es curioso el caso contrario está por ejemplo en Mariana Enríquez que si ya tenía una buena base de fans cuando se publicó nuestra parte de noche en Anagrama se creó un verdadero fandom ya no incluso ya ha llegado a contar en vídeos en vídeos y en entrevistas que le mandan dibujos de ella y en sus propias redes sociales puedes comprobar esto y dibujos de ella de sus personajes tatuajes tatuajes de la cara de ella que ella dice eso es un puto horror me explico cómo habéis hecho eso borraros entonces le hacen regalos bueno todas estas cosas que hay autoras que textan pero bueno Mariana Enríquez también es muy consciente de esto y ella de hecho no es que sea solo una autora es que es una estrella del rock de la literatura de terror y ha sabido crear como ese universo y beneficiarse de él también Barcelona se llenó de carteles con las fechas y las librerías en las que estaría firmando libros en su paso hace unos meses por aquí por la ciudad tú ibas por la calle caminando y te contabas con un cartel con su mirada gótica de estrella de los 80 por lo menos ella misma lleva años y años estudiando y escribiendo sobre el fenómeno fan en una entrevista para The Rolling Stone dijo que ser fan es conocerte hasta los lados B de un disco nadie sabe más que un fan un fan mío sabe cosas que yo no sé de mi obra hoy me escribió uno y me dijo me leí un cuento muy bueno suyo que se llama La mujer que era sombra y yo pensaba ¿dónde mierda está ese cuento? ojalá leerlo como ella ojalá Mariana quieres venir aquí a decirnos algo claro lo de Mariana Enrique realmente es excepcional para una editorial yo creo que es un auténtico regalo tener una autora así porque al final bueno ella hace un poco todo lo que se le pide por la parte de promoción y también cuenta con ese prestigio literario quiero decir que suma un poco estas dos patas de la promoción además también le encantan las redes sociales es súper activa o sea que suma un poco todas las cosas que hemos ido diciendo pues ella las utiliza un poco con gusto y esto y con gloria y lo suma un poco a su literatura porque yo creo que también está ella aprovecha ya digo tú lo venías un poco diciendo que ella se alimenta de todo esto que le dicen sus lectoras que es un poco ya digo lo contrario a lo que suele ocurrir como que teníamos el caso de Alba y de Beatriz que decían que suele suceder al revés que esa exposición y esa promoción constante de una novela mata o paraliza un poco la continuidad de tu literatura es un escollo para la creatividad y sin embargo ella lo ve como de forma contraria lo abraza y considera que todo lo que sucede todas las conversaciones que se abren cuando se publican sus libros también son parte de su literatura y la enriquecen de cara al futuro es un poco esa otra cara del fenómeno yo simplemente antes de acabar yo creo que también después de los casos que hemos visto que están bueno yo creo que han sido bastante variados nos han dado esas perspectivas pero me gustaría hablar un poco del tema del privilegio quien puede al final permitirse no dar entrevistas elegir en qué medios va a salir que decías tú antes negarse a no yo voy a hacer 10 voy a hacerlas en un tiempo muy concreto medios seleccionados y quien en el otro lado que son muchas autoras lo decía Julia como agente no pueden elegir están prácticamente obligadas a usar sus redes sociales para promocionar su trabajo porque no les ofrecen tantas entrevistas y al final es verdad que esa exposición deben hacer incluso desde sus cuentas privadas y es un poco la única forma de que se las conozca en un mercado tan saturado como actualmente es el literario yo misma también lo he vivido como periodista seguramente tú también esa necesidad de mostrar todo lo que haces que a veces pareces un poco un tablón de anuncios de aquí a allí esto es todo lo que he escrito aquí mis podcast mis cosas y un poco esa visibilidad te la tienes que ganar tú misma esto es un poco también lo que nuestra generación yo creo que hemos crecido con eso con que había una parte de nuestro trabajo que era darnos visibilidad y hay muchas autoras millenial que se encuentran un poco en ese dilema así que ya digo para acabar era un poco referirme a ese privilegio que hemos hablado también con autoras con agentes y con una editora de los sellos grandes y que sin embargo después el panorama literario se compone por editoriales de mucho menos alcance y distribución y que tienen que sacarse como sea un poco sus propias herramientas para poder para poder promocionarse de alguna forma no tienen bueno este debate incluso quizá les pilla un poco lejos porque no pueden decir que no a todo a todo esto no piensan lo negativo porque ni siquiera todavía lo han lo han alcanzado bueno mencionarlas también a estas que no que no parezca que todo el mundo está harto de hacer promoción sino que hay gente que también le gustaría hacer más claro claro al final es su pasión y bueno pues con todo esto nos vamos a despedir se nos ha pasado súper rápido creo que es un tema que podríamos seguir estirando y creo que hay muchísimas voces que se pueden seguir sumando a la conversación podemos hacer una parte 2 siempre que se quiera o puede venir aquí y salir Rony o quien quiera venir aquí hoy hemos abierto muchas puertas quien quiera estamos la dando indirectas indirectas entonces bueno nosotras nos vamos recordad que podéis seguirnos a través del canal de YouTube de Código Nuevo y también en Spotify donde cada dos semanas pues os recomendaremos nuevos libros